Bueno, ya está todo listo para que este fin de semana Chonchi reciba a muchos turistas visitantes en la comunidad local y de Chiloé en la gran fiesta, la fiesta criolla que se va a desarrollar este sábado 11, domingo 12 de febrero, organizado por la Municipalidad de Chonchi, la CEMUCH, conjuntamente también con las agrupaciones comunitarias de nuestra comunidad de Chonchi. Y estamos junto con Nicolás Álvarez, encargado de Cultura del municipio, sin duda la gran fiesta de la comunidad de Chonchi y una de las más importantes del sur de Chile. Don Nicolás, te aseguramos para que nos cuente acerca de las principales novedades que trae esta nueva versión después de tanto tiempo que no se había realizado por la pandemia. Claro, efectivamente, Juan Luis, el tercer año que partimos ahora con la nueva fiesta criolla, la versión 35, después de la pandemia, como bien tú lo decías, estamos contentos de poder realizar esta actividad, se han realizado actividades antes de la fiesta criolla, y comentarle a la gente que tiene un trabajo que hace interdepartamentos, digamos, con todo el municipio involucrado, porque es una actividad, una de las más grandes que tenemos en el verano. Como siempre, vamos a tener una oferta gastronómica con los 32 módulos de las organizaciones que trabajan arriba en el parque, que ya están listos y dispuestos, ¿no es cierto?, a entregar lo mejor de sí para ofrecer a la comunidad y, por supuesto, a las personas que nos visitan, todo lo que es nuestra gastronomía tradicional chilota. Después tenemos también una excelente parrilla de artistas, como siempre, vamos a tener 12 artistas en el escenario durante los dos días, lo más granado e importante de nuestra música tradicional chilota, tanto en el ámbito local, como también artistas a nivel de la provincia de Chiloé, como Pastora Soto, por ejemplo, están los Colívoro Agüero Manquemía, los de la isla, el humor chilote, está Caetú y Dachao, está Senda Chilota, Magisterio de Chonchi, por supuesto, nuestros artistas locales, vamos a estar muy bien representados, varios grupos acá también de Fusión Folclórica, Trunagüense, Paui, algunos se van a escapar, don Sergio Bolívoro, va a estar Enrique Millán, también otro referente de la música del escordeón de Chiloé. Después tenemos una gran cantidad, como siempre, de artesanos y artesanas que nos acompañan, que van a ser alrededor como de 110, así que va a tener una variedad de artesanía para que las personas también compren, vamos a tener muestras en vivo de faenas típicas también, maja de manzana, la elaboración de tecuela, la esquila de oveja, la maja, la esquila, que son faenas que llaman mucho, y este año hemos integrado también los trabajos en Fragua con don Juan Canumán, del sector de Naguitá, que también va a presentar sus trabajos. También hay muchos emprendedores locales, también pequeños emprendedores locales, que venden todo lo que es productos, hortícolas, plantas, bebidas tradicionales, digamos, como licor de oro, ramitela, roscas. Tenemos una variedad, en realidad variedad de cosas que ofrecer en esta 35 versión de la fiesta que hoy, así que nada más que invitarnos, ¿cierto?, a toda la comunidad, las entradas valen solamente mil pesos, el estacionamiento del vehículo es gratis, no pagan, así que eso, nada más que invitarlos, esperarlos a que se sumen a esta bonita actividad. Muchas gracias, Nicolás. Nicolás Álvarez, el carregador de cultura del municipio de Chanchino, ya entregando detalles respecto a esta 35 versión de la fiesta criolla. Este sábado, un domingo, una fiesta imparable, la más importante de la comunidad de Chanchino, de los eventos más esperados por la comunidad local, visitantes, y que se embarca también en este amplio programa de actividades que ofrece la municipio de Chanchino para este 2023.